Y vamos a hablar de la riqueza doctrinal. Ese es un punto bastante difícil de desarrollar. No por falta de cosas que decir, tratándose de escritos tan densos de doctrina, sino porque lo que sobre se pretende no es hacer un recuento de verdades doctrinales afirmadas por Pablo, sino que sistematizar esas verdades en un todo orgánico, tal como es de creer que estarían sistematizadas en la mente del apóstol. Esta tarea yo sé que no es fácil. Y bueno, muchas veces he visto de estos grandes discusiones sobre este tema. Bueno, pero ante todo recordemos que las cartas de San Pablo son escritos ocasionales y que sería fuera de lugar buscar en ellos al teólogo sistemático que desde un principio procede con un plan preconcebido de ideas concatenadas. San Pablo escribe no para darnos un tratado completo sobre la doctrina cristiana, sino con mira a situaciones y casas determinadas a los que intenta dar solución si es necesario que hayamos de encontrar en sus escritos toda y cada una de las verdades del dogma cristiano. Con todo, fue tal la variedad de temas que se vio obligado a tocar y tal la abundancia de pensamientos y afectos que fluyen de su pluma que bien puede afirmarse que toda la sustancia de la doctrina y moral cristiana quedan reflejadas en sus cartas. Su espíritu lleno de Cristo y de la verdad cristiana derramaba esas torrentes, se derramaba esas torrentes aún sin proponérselo en las más insignificantes ocasiones. El misterio de la Trinidad, la encarnación del Hijo de Dios, la redención de los hombres, la acción eficaz de la gracia, la eficacia de los sacramentos, el sacrificio eucarístico, la unidad de la Iglesia, la importancia de la fe, de la esperanza y de la caridad son verdades a las que innumerables veces alude expresamente en sus cartas donde se encuentra, pudiéramos decir, la primera expresión teológica importante del mensaje cristiano. Está claro y no hay nadie que lo discuta. También está claro en la mente de San Pablo todas esas verdades no eran un montón de informes de cosas, sino que formaban un todo orgánico que debe tener su idea madre fundamental o principio generador. Pero, ¿cuál es esa idea madre? Ahí precisamente donde está la discusión organizando uno de una manera y otro de otra de ese todo orgánico que suponemos nosotros que estaba en la mente de San Pablo. Algunos proponen una estructura interna objetiva presentando el siguiente esquema. El principio de la redención, o sea, la humanidad antes de Cristo y el plan misericordioso de Dios en orden a la bendición de los hombres. La persona del Redentor, es decir, antes y después de la encarnación. La obra de redención, misión redentora de Cristo y efectos inmediatos de la redención. Los canales de la redención, fe, sacramento, iglesia, los frutos de la redención, vida cristiana, novísimos. A todas estas divisiones con que es presentada la teología paulina se ha achacado el que parece suponerse una sistematización doctrinal que más que al pensamiento de Pablo responde a estructuras dogmáticas pero ya evolucionadas. De ahí que muchos prefieran hoy seguir otros rumbos tratando de escapar de esa sistematización. En la línea que sigue la doctrina de Pablo como un conjunto de instituciones vitales pendientes orgánicamente de esta institución central que es la de Cristo mediador reduce su obra a siete capítulos que serían otras tantas instituciones vitales de Pablo. Encuentro con Cristo glorioso, viviente en sus fieles, la persona de Cristo, hijo de Dios encarnado que revela al Padre y al Espíritu, preparación de la obra mediadora de Cristo, creación y predestinación en Adán y el pecado, la promesa y la ley, Israel, las naciones. La obra de Cristo en sí mismo, redención objetiva por su muerte y resurrección. La obra de Cristo en el cristiano que por fe y el bautismo recibe la justicia. La obra de Cristo en la colectividad de los salvados, es decir, la iglesia, cuerpo de Cristo, vida litúrgica y sacramental, carisma, jerarquías. Y consumación final, que es resurrección, juicio y, diríamos, nueva creación. Toda la teología de Pablo parte de un hecho fundamental, la revelación de Jesucristo, hijo de Dios. Bueno, confrontemos esto en Gálatas 1 o Corintios 15.3. Esta revelación, la que ha hecho ver en Dios al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien no ha perdonado a su Hijo y lo ha entregado para darnos la vida, como dicen en Romanos 5.8.10 o Gálatas 4.4. Vida que viven en el Espíritu del Padre y del Hijo, todos los fieles reunidos en la iglesia de Dios. Confrontemos Romano 8.1, Corintios 6.11.19, Efesios 2.11.22. En la espera de la fase final de la historia de la salud, Romano 8.18. Según esto, podríamos organizar la teología de San Pablo a base de cinco temas o capítulos. Desde luego, tratar de concretar cuál era la concepción doctrinal orgánica, latente, en la mente de San Pablo, he visto que no es una tarea fácil. Una cosa juzgamos cierta, y es que cuando más se leen las cartas de San Pablo, que es lo que más recomiendo, más se afirma el convencimiento de que al centro de toda su doctrina o de las intrusiones vitales, está Jesucristo, muerto y resucitado. Es decir, Jesucristo es su condición de redentor de los hombres. Este es su concentrar y cómo encarnar en Cristo toda revelación divina donde podemos ver el sello inconfundible del genio de Pablo y lo que sigue su evangelio del resto de los escritos del Nuevo Testamento. Su teología es teología esencialmente cristológica. Sin embargo, no podemos olvidar que Pablo ve siempre a Dios Padre en el fondo de toda consideración sobre la obra de la salud. Ello quiere decir que su pensamiento teológico, en su última instancia, es teocéntrico. Pues, aunque no quiere conocer, sino a Cristo crucificado, 1 Corintios 2.2, Filipenses 3.8, convertido para nosotros en sabiduría, justicia, santificación, redención, 1 Corintios 1.30. Todo lo que contempla partiendo de Dios, cuya alabanza y glorificación pone siempre en primer término. Confrontemos a Romanos 11.36, por ejemplo. Bien, dejemos hasta aquí para no ser tan largo y mañana continuaremos un poco, algo más sobre todo esto de San Pablo, su riqueza doctrinal, así como también la autenticidad de lo que él ha escrito. Muchas gracias.